Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Yana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me haces? ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¡Qué lobo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aquí! ¿Qué es? Paulina ¡Habby, ven! 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 ¡Hay otro! ¡Tiene la hebra! ¡Cacajota! ¡Cacajotalo también! ¡Yo caco! ¡Tiene la hebra! ¡Ven, carayotalo! ¡Habby, ven! ¡Habby, ven! ¡Habby, ven! ¡Qué cera! Cera! ¡No, si pez! ¿Nuestres pez? ¡Ay, no, no! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Bien! ¡Así que hago bien! Ok, vamos a ver que tenemos más que perder, pero que es loco que está ahí que todo va a caer, ¿eh? No, 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 no. Y así va a caer a tu también. Baby. Y la cámara de ahí va a caer a tu. Ah, bueno. Ah, así queda a tu. Hombre. Estamos haciendo un video aquí con mi mamá que está acá chacada. Estamos en el Jardín Botánico de Bogotá. Hombre, ¿cómo te sientes en el Jardín Botánico de Bogotá? ¿Quién, yo? Sí, unas palabras aquí a la cámara. El primer mamá de escondida. No sé. ¿Ah? Digo unas palabras, hombre. Diga. Hola. Mira, mira, el marco, eh. Mira, mira, papi. Mira, mira. Mira. Son enrofados como con canguros. Mira, eh, unos pájaros canguros. Qué bonito, mira, eh. Son como enrofados con canguros, eh. Eh, el hijo de canguro. El hijo de canguro. Hijo de canguro. El hijo de canguro. Oye, el hogario. Sí, me voy a revelar loco. Sí, me voy a revelar loco. Acá está otro. Estos están llenos, compañeros. Qué bueno. ¿Cómo caminan? Como corren, así como un tangúr. Uh-huh. Triculación, próximos al aterrizaje. ¿Qué pasa, con un amigo? ¿Qué pasa, con un placer, con un goderón, con un estilo de color, con un centro y con un centro de la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y i y 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 niña toque 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 sino no les pago y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jugando dominó! Como decía Jairo Un termo y... Y el dominó Hay cuidado con este bruto Esta es la gente pueblo La gente pueblo ¡Ay Dios! Entonces ¡Ay Dios mío! Otro bruto más Ay Yuchi Cuidado nos vamos a caer Porque entonces si Vieja turbaquera Murió en China Este... Ahora estamos a dejar por aquí Si Maki quiere dejarme Tirar Digo bueno me deja Y me desierto en un piso A llorar Cuando te de la gara de venir a buscarme Porque esto aquí se pierde uno ¿Y eso que es Jairo? ¿Y eso que es Jairo? Hay cosas... Buscando a Simón Papá de Jairo Y nada que lo veo Se desapareció ¿Cómo que le avisaron que yo venía para acá? Aquí en la China Aquí en la China Los zapatos pasados Los zapatos pasados Los puertos pasados Y esos son los que compran Con media velada Ah si Jajaja Es la moda Si señor Si señor Sin chong Sin chong Ahora ya para la vida aquí 49 49 49 ¿Dónde vas a visitar otro hijo? Ah mi otro hijo Hoy le toca Hoy me toca donde hay ni tú Que te echaron Pues si Y le mande la luz Si A los puentes De vidrio Que hizo vidrio Vamos para el puente de vidrio Vamos para el puente de vidrio El puente de vidrio dice No son guays 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 Yo estoy con mi mamá en esa montaña Si me voy a montaña En una En los caballos estos extraños Caballos de patas altas Uy estos caballos son como extraños Oye que caballos extraños Ay que bonita Ay que bonita Mami Y se huele a mal gusto Ay mi suerte suerte Vamos a darte la mamá No mi amor Es tanto que se ve que me quiere Si Tómame fotos Tómame fotos Tómame fotos Tómame fotos Tómame fotos Saludos Ana Julia Saludos Ana Julia Saludos Cuidado Ponte para acá Si Tómame fotos Jajajaja Uy Y Esa es Tómame fotos Así es cuando se está levantando. Oye mami mira, con ese podemos hacer una sopa. ¿Tú tienes carne? Sí. Ya no me va a tocar, se me cae el teléfono. Yo? Pues me se te pierde. Bueno, entonces no me toques el teléfono. Si el teléfono se me cae, te va a tocar buscarlo. Ah, pues me manda a Chile que te lo busque. Sí. Un chico. Venga, muy. Un chico. Un chico. ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Oh, qué rico! Acábe, 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 está mirando conmigo. Vamos a ver aquí. Un chico. ¡Oh, qué rico! Un chico. ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Aila, ya! ¡Aila! ¡Aila! ¡Aila, aila! ¡Aila! ¡Longuido o menos! Yo ya lo voy a quitar. Ya lo quito. Ya lo quito. ¡Aila! 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 ¡Ríjense! ¡Aila! ¡Aila! ¡No me puedo quedar de mis hijos! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Gracias a Dios! ¡Aila! 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 Aquí vamos de regreso ahora ya para Jensen, el marcador izquierdo va a Alonso del Valle, Ana Julia marcador derecho, ahí en la portería Chilifría, comiéndose ahí, no sé que se está comiendo, pero ahí va sabroso. Mami, que cuesta, que cuesta ahí que va a agarrar ahí, suelta esa silla, muestra lo que está en el marcador, el derecho de la segunda fila, ahí ese es donde quien es, ah amigo, y allá va el señor Vidal con los niños, ahí en la jugada, ahí van, ahí van, ahí van sabroso ahí, lo siento, se me cambió el teléfono, pasa un poco, aquí un poco tensionado, ahí va Jairito tensionado también, Jairito cálmate, tranquilo ahí, si le fría ella cuando se tensiona, ella engancha Jomet, aquí vamos todo bien, gracias a Dios, no sé, bueno, tranquila, Ana Julia, tranquila, esto llega hasta Calle Nueva, bueno, chau chau, me piensa ahí, tumbió ahí, solamente ahí, a la fanaticada, a la Julia, chau, ya se popó, ya se popó, a mi, chau, es para que vaya, que va todo bien, aquí es donde estoy trabajando con mi, yo limpio las mesas y me gano mi platica, así que no se preocupen, que algo le llevo, jajaja, bueno, aquí mi mamá le va a hacer un salto mortal desde aquí, ay, no sé, ella va a saltar, va a saltar hasta la piscina, mami, dale, no salta aquí, hijo de puta, quiere deshacerse de mí, va a poner la silla esa, la pones ahí, pero no te agarre, pero no te agarre, vale, muéstrale el salto mortal, esta, mami, jajaja, jajaja, que es mareo, que es mareo, que es mareo, no, verdad, que es mareo, no, que es mareo, a ver, sigue caminando para allá, ay, estamos adelante, jajaja, tu sabes que este modo está bien, jajaja, esta con su faca faca ahí, jajaja, tenía más que con todo su tren, su tren, vamos a hacer tren, jajaja, 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 saluden, saluden, ahí está el nuevo modelo, ay, 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 no se peguen tanto lorrillo, vamos aquí en huancho, vamos para la bola, eso, hacemos negocios, la bola, que es famosa, Eso, pónganse ahí en la bola Vamos a dar la bola Pónganse ahí en la jugada En la jugada Pónganse ahí en la jugada Bueno, aquí estamos en Lohú Lohú, 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 Lohú Sí, con Yamal, con la jugada Esto me da la estación de tren que va para dónde? Eso, bueno, ahí para Guancho ¿Para Guancho? Sí 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 Sí